Y el esperpéntico escándalo internacional que representa todo lo que tiene que ver con la señora Dina Boloarte, los Rolex, los gobernadores, Oscorima, el gobernador del Cusco, reconociendo que Oscorima le prestó un Rolex. Lo que produce en la comunidad internacional es realmente risas. El Perú se ha convertido en un país de risa, si no fuera porque hay muertos, heridos y que quienes ganaron las elecciones legítimamente están prisioneros, como es el presidente Pedro Castillo, y los que perdieron las elecciones gobiernan. El mundo al revés. Pero para que veas de qué hablo, Canal Red. Canal formado por Pablo Iglesias y donde trabaja una peruana, Laura Arroyo, aunque en el vídeo que voy a pasar no estará ella, pero que merece todo nuestro reconocimiento. Un canal que ya era hora, en España, surgiese algo más independiente. Canal Red. Fíjense lo que piensan de nuestro país. Soy Wilmer Domínguez de Inti Noticias. Si te gusta el vídeo, suscríbete a Canal Red y, por supuesto, también a Inti Noticias. Libertad y restitución del verdadero y legítimo presidente del Perú, Pedro Castillo Terrones. Nos vemos. Soy una mujer honesta. Entré a Palacio de Gobierno con las manos limpias y así me retiraré en el año 2026. Esta mujer presidente no está detrás de lobbies o negociados. Buenas tardes, Ina Afinogénova. Y aparecen los relojes en las manos de Dina Duarte. Adelante. Vamos, vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Entré al Palacio con las manos limpias y así me retiraré. Con las manos limpias, sí, mujer, pero bueno, no sabemos nada de las muñecas en las que podría llevar los 17 relojes entre Rolex y no Rolex que posee Dina Duarte. La presidenta de facto de Perú está afrontando una nueva crisis política que, al menos para los medios internacionales, resulta más llamativa que todas las anteriores. Su llegada al poder como resultado de un golpe contra Pedro Castillo, el asesinato de más de 60 peruanos durante la represión de las protestas que siguieron al golpe, el blindaje que le han armado los poderes judiciales y los poderes mediáticos, todo han sido minucias comparado con lo que sucede ahora. Para que vuelva a los titulares, para que se baraje su destitución, para que vuelva a cambiar de gabinete ministerial y declare ante la fiscalía, se necesitó algo más de salsa. Pues ahí la tenemos, la salsa, el caso Rolexgate. Así es como denominaron los grandes medios de información al escándalo que involucra a Dina Boluarte. Resulta que a esta señora, que llegó al Palacio Presidencial con las manos limpias, se le encontraron decenas de relojes de lujo y joyas valoradas en decenas de miles de dólares. En un año y poco de lo que lleva en el gobierno, seguramente todo fruto de su arduo trabajo. Tampoco vamos a sacar conclusiones precipitadas, ¿verdad? Danos más detalles, Ina. ¿Cómo es posible que tenga decenas de relojes? Bueno, vamos. Todo comenzó con una investigación periodística. A mediados de marzo, el medio peruano La Encerrona sacó un reportaje que desencadenó una serie de indagaciones, allanamiento y hasta dudas sobre la permanencia de Dina Boluarte en el poder. Los periodistas del portal analizaron miles de fotografías institucionales de Boluarte de diferentes eventos, reuniones y demás, y calcularon todos los relojes que había lucido en distintos momentos la presidenta en su muñeca. Varios de esos relojes son de marca Rolex, según han podido verificar. Se supo hasta el precio de algunos de ellos. Dejen que nos lo explique el periodista peruano Marcos Cifuentes, que es el que lideró la investigación. Entonces, nosotros hicimos el recuento ayer, reloj por reloj, contándoles la primera fecha de aparición de cada aparatito en la muñeca de Dina Boluarte. Y ayer nosotros hicimos el recuento hasta el reloj número 9, el Rolex. El caso del reloj número 9, sí, definitivamente es un Rolex. Un reloj que Dina tiene en su poder desde el 7 de junio del 2023 y que ha usado varias veces desde entonces. El 14 de junio del 2023, solo una semana después de aparecer por primera vez con el famoso Rolex, la presidenta se apareció con su reloj número 10, un Buloba, cuyo precio, en tiendas como Falabella, oscila entre los 1.600 y 2.500 soles. Meses después, el 30 de octubre del mismo año, se ve por primera vez a Boluarte con un smartwatch, el reloj número 11. Una semana después de esto, el 3 de noviembre, la presidenta aparece con otro reloj, el número 12, del que tampoco hemos podido identificar la marca. Ya saben, si reconocen alguno de los relojes, déjenos su comentario y dicen, miren, el número 12 es la marca tal. Nosotros estamos apuntando sus observaciones para corroborarlas. Sigamos. Pocos días después, el 25 de noviembre, un segundo smartwatch se luce en la muñeca de Boluarte con un bonito Snoopy durmiendo de fondo de pantalla. Este parece ser un Apple Watch. Difícil reconocer el modelo. Este es el reloj número 13. El número 14 apareció este año, hace un mes. Y así llegamos al día de ayer, 14 de marzo del 2024, cuando Dina usó como respuesta a nuestros cuestionamientos un nuevo reloj, el número 15. El caso es que Dina Boluarte tiene como funcionaria pública que dar explicaciones. Un Rolex Datejust 31 puede llegar a costar no tres, como calculamos ayer, sino cuatro de sus sueldos como presidenta. Un regalo. A ver cuándo me regaláis a mí un relojito, que ya veis que solo tengo pulseras de hippie en la muñeca. En fin, tres o cuatro sueldos presidenciales en un reloj y la señora tiene 17 según cálculos de los compañeros. No alcanzaría ni un mandato presidencial entero para pagar eso si solo trabajaras para pagar relojes. Alguna explicación tiene que haber. Roba relojes. El sueldo presidencial no sería suficiente. Efectivamente, en Perú un presidente cobra menos que un ministro por ley. Y además, los funcionarios públicos están obligados a declarar los bienes y superan un valor de unos 2.500 euros. Cosa que, como pueden deducir, Dina Boluarte no hizo. Los compañeros de la encerrona revisaron su declaración jurada, le pidieron explicaciones a ella y a la Cancillería, Cancillería de la Nación. Todo sin respuesta. Así que la Fiscalía decidió abrir una investigación por sospechas de enriquecimiento ilícito y por olvidarse de declarar las joyas. De manera que este fin de semana se montó todo un operativo policial en la residencia de Boluarte, allanaron su casa y se encontraron más cositas. No los encontraron relojes, según informaron ya todos los medios. La Fiscalía también halló un estuche, también de casa banquero, que contenía una pulsera y un collar dorados. De acuerdo a El Foco, se encontró la tarjeta de compra de la pulsera y se trataría de un bangle que puede costar hasta 5.000 dólares. Justo en estos días, la República había identificado que Dina también usa una pulsera modelo Love de la marca francesa Cartier. Esta es de color amarillo y tiene 204 diamantes en todo su contorno. Si esa pulsera fuera original, podría llegar a valer hasta 48.000 euros. Una pulsera de 48.000 euros. Bueno, ¿qué dijo de todo esto, doña Boluarte? Dijo que fue muy brusca la irrupción de las autoridades en su casa, que es víctima de acoso sistemático y que un ataque contra ella es un ataque contra la democracia misma. Todo un clásico. Escuchemos mejor a la doña Dina. ¿Desde cuándo un sector de la prensa se preocupa en lo que usa o no usa una presidenta o un presidente? Espero y quiero creer que no es un tema sexista o de discriminación. Y sobre este tema, por recomendación de mi abogado, quien me ha pedido que no haga todavía ninguna declaración, hasta que yo pueda asistir a la fiscalía y aclarar los hechos. Bueno, desde aquí, como feminista, le diría humildemente a Dina Boluarte que así a primera vista no parece un tema sexista ni de discriminación. Que un sector de la prensa se preocupe por 17 relojes entre roles y no roles de un alto funcionario parece más un tema de interés público, de transparencia y esas cositas. Bueno, os he pedido desde el inicio que no nos adelantemos con las conclusiones. Perfectamente pueden ser réplicas. ¿Acaso no puede una presidenta comprarse un Trolex o 17 Rolex truchos en un puesto callejero mientras regresa del Palacio Presidencial a su casa después de su jornada laboral? Igual son todos falsos. Trolex, Rolex trucho, como dicen trucho en Argentina, dicen eso y en otros lugares de Latinoamérica. Falsificación, que dicen los españoles, siempre más prosaicos. O reloj bamba, como acabo de descubrir, que le dicen en Perú. ¿Y saben por qué acabo de descubrir esa palabra, reloj bamba? Bueno, porque esta ha sido una de las explicaciones a las que recurrieron algunos de los defensores más acérrimos de la presidenta de facto. Entre ellas, la ministra de Vivienda peruana que salió a confesar que se había comprado un reloj bamba en China, algo que podía haber hecho voluarte perfectamente en hasta 17 ocasiones. Si yo estuviese en la posición de la presidenta, sería la primera en querer que se descubra la verdad. Y yo conociéndola estoy segura que eso es lo que él está buscando. ¿Usted también ha dicho que compró en China una réplica de un reloj de esta reconocida marca Rolex o de otra marca? A ver, es muy gracioso lo que se ha generado a raíz de todo esto. Por eso le preguntamos para que aclare, por favor. A ver, yo lo que dije es que efectivamente yo compré un reloj bamba, esto fake, réplica, cuando fui a China. En ningún momento dije que compré un Rolex. Ahí yo me he dado el tiempo hace unos minutos de escuchar exactamente mi declaración. Y no tengo por qué negarlo. Efectivamente, eso fue hace muchísimos años. Yo compré un reloj. La verdad que ya ni siquiera sé dónde está. No voy a ser mentirosa, porque justamente era bamba, entonces no valía lo que puede costar un reloj auténtico. Creo que lo regalé, no lo sé. ¿Pero cómo va a comprar un reloj bamba? ¿Cómo no voy a comprar un reloj bamba? Bueno, yo le preguntaría a los cientos de miles de limeños y de peruanos, inclusive a algunas personas que están... ¿Usted ha sido presidenta de Indecopy? Sí, y lo compré muchos años que fuese presidenta de Indecopy. No, pero ¿qué ejemplo se da con esto, ministra? Bueno, la misma pregunta deberíamos hacerse a tantos miles de peruanos que también compran réplica y hasta el día de hoy... Sí, pero perdón, ministra, los pecados de los demás no lo hacen santo a uno, ¿eh? No. Y esperen que aún no hemos llegado a la explicación con mayúsculas. Algunas de las mentes más sagaces de ese Perú de Dina Boluarte han visto en la investigación periodística de la encerrona Huellas del Eje del Mal. Vamos, Chavi. Y están haciéndole la jugada, y es de mi opinión personal, a todo este mundo cavear, a todo este rojerío, que no viene de acá. Ojo, y eso es bueno que sepa la población. Esto no viene de acá. Esto viene de afuera. Hay todo un conglomerado fuerte que está tratando, no de ahora, desde hace mucho tiempo. Pero podría precisar un poquito más, por favor, Almirante Cueto. Podría precisar. Eso viene de afuera. ¿De dónde afuera, por favor? Esto viene de todo el Eje del Mal. Llámese Cuba, llámese Venezuela, llámese Irán, llámese Rusia. Todo ese eje está manejando para tratar de desestabilizar el Perú. Y repito, no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Y no lo han logrado porque han tenido todavía una pared en el Congreso. Cuando eso se caiga, señores, el país termina, porque hemos estado en una caída que estamos tratando de salir adelante, termina de irse al tacho. Guau. Así que son todo tejemanejes de Rusia, Nicaragua, Venezuela y Cuba, que, como todo el mundo sabe, son muy famosos por fabricar Rolex. Las 17 veces que Dina Boluarte salió con 17 relojes distintos es porque se lo pusieron en la muñeca, sin que ya se diera cuenta los agentes cubanos y venezolanos. Seguramente también de Irán y de Corea del Norte, que se le olvidó al congresista mencionarlos. Bueno, el eje del mal está intentando desestabilizar ese remanso de paz y estabilidad que es el Perú de hoy en día, donde un presidente salió de las urnas, está preso desde hace más de un año, y el asesinato de más de 60 personas en una represión ordenada por la mujer de los relojes, Dina Boluarte, sigue sin esclarecerse. Bueno, todo queda mucho más claro. Menos mal que hay políticos como este simpático congresista, José Cueto, al mando del país, porque si no, ellos se derrumba el Perú y se seca el lado tititaca. Sin ellos se derrumba el Perú claramente. El sábado pasado, el partido de Izquierda Perú Libre presentó una moción de vacancia contra Boluarte por incapacidad moral. Ese resquicio de la constitución fujimorista que permite destituir al presidente si se cuenta con suficientes votos en el Congreso. Ayer la presidenta juramentó a seis nuevos ministros, aunque ninguno de los que salen la había cuestionado por el Rolex Gate. La duda que está ahora en el aire es, ¿qué va a pasar con ella? ¿Caerá esta vez? Y aquí está el kit de la cuestión. No parece que Dina Boluarte vaya a caer mientras le sea útil a los poderes establecidos en ese país. No perdamos de vista que estamos hablando de un régimen ilegítimo de origen, como mencionaba ayer nuestra compañera peruana Laura Arroyo en Televisión Española, que fue propiciado y mantenido precisamente porque los poderes económicos, políticos, judiciales y mediáticos de ese país lo necesitan. Un Rolex Gate o cualquier otro asunto que vuela a corrupción con Pedro Castillo en la presidencia habría servido para 17 mociones de vacancia y casos penales, uno por cada reloj. Un Rolex Gate con Dina Boluarte sirve para que los ministros cierren filas en torno a ella y hagan un ridículo espantoso hablando de la conspiración de Cuba, Venezuela, Nicaragua en un intento de salvar los muebles. No es a Dina Boluarte a quien cubren y defienden, es a ellos mismos, congresistas, ministros, funcionarios cercanos a la derecha fujimorista que nunca fue capaz de soltar el poder. Lo tuvo que hacer por la fuerza cuando perdió en las urnas frente a Pedro Castillo y lo recuperó poco después gracias a la colaboración de Dina Boluarte que ha ejercido de testaferro y de garante de los privilegios de la extrema derecha desde entonces. Dina Boluarte no cayó después de reprimir brutalmente una protesta en la que fueron asesinadas más de 60 personas, no cayó después de propiciar un golpe de estado y negarse a convocar elecciones de inmediato. Sería toda una trágico media que cayera ahora por 17 relojes a lo Cristina Cifuentes con sus cremas, sea como fuere, no parece tener las manos tan limpias como dice tener, o al menos las muñecas siendo más precisos. Y da bastante grima la legitimidad que se le ha dado en América Latina y en el mundo después de diciembre de 2022. Los relojes y la corrupción son una cosa muy seria, pero secundaria en este caso. El historial de Boluarte al mando del Perú es mucho más ignominioso. Gracias Ina. Gracias. Gracias.